Jorge González está en la Ciudad de México. Me encanta lo que nos vas a contar, Jorge, porque en el Monumento a la Revolución va a ocurrir lo que tú y yo siempre andamos buscando durante el día, porque estamos en friega todo el día y nos queremos echar una jetita. Exactamente, Nacho, muy buenos días a todos. Y fíjate que este evento es organizado por la Secretaría de Gobernación en el marco del Día Internacional del Sueño. Y es que a las 5 de la tarde va a dormirse una gran cantidad de personas aquí exactamente en el Monumento a la Revolución. A ver, espérame, 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 espérame. O sea, es digamos una siesta masiva, van a ir a roncar allá el Monumento a la Revolución y está organizado por la Secretaría de Gobernación. ¿Nos quieren decir algo? O sea, es decir, pues con razón, ¿no? Se andan dormidos. ¿O por qué lo organiza la Secretaría de Gobernación? Qué extraño. Fíjate que es por el derecho al descanso para la salud global. Esta es el lema en el cual se apoyan para hacer este evento. Y bueno, pues aquí va a haber un registro previo a las 5 de la tarde, 4 y media. Pues ya podrán venir las personas a registrarse. Y aquí van a tener algunos seminarios para que sepan exactamente cómo dormir y descansar bastante bien. Y bueno, pues este evento terminará más o menos 6.30 de la tarde. No sabemos si será la mejor hora para poder dormir y descansar bien, porque seguramente habrá todavía bastante luz. Que como estamos viendo aquí en esta toma, pues está bastante luminoso este día y se prevé que va a hacer muchísimo calor y pues a lo mejor no va a ser tan conveniente, ¿verdad? Esperamos que el suelo no esté tan caliente para que la gente, pues sí, tome sus cursos, sus seminarios y puedan venir a dormir aquí o aprender a dormir bien aquí en el Monumento a la Revolución. Que yo conozco a bastantes profesionales, maestrazos de la dormidera, que podrían venir aquí a dar unas... y unas excelentes instrucciones. Sí, sí, sí. Yo también, varios nombres se me ocurren. Varios nombres a mí también, pero pues bueno, los del metro, por ejemplo, los que van a echarse el coyote. Exactamente. Uno que otro diputado, uno que otro senador, uno que otro invitado al mitin, uno que otro invitado al templete, uno que otro espectador de la mañana. En fin, varios, 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 mi querido Jorge, efectivamente, artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable, Cristian, razonable, porque tus siestas son de cuatro horas en horario de trabajo y pues tampoco se trata de eso. Jorge, te mando un abrazo, gracias y pues ahí me cuentas si te echaste una siesta, vamos a decirlo así. Exactamente, Nacho, muy buenos días y ahí te cuento. Abrazo para ti.